Luego de que Jorge Posas expresara sobre la infidelidad que sufrió de parte de Mayrin Villanueva, donde dio a entender que la actriz debería cuidar más lo que dice y saca la luz, sobre todo cuando son situaciones que no solo la involucran a ella, sino a más personas de las cuales habla sin su autorización. Ahora fue el que en su momento se convirtiera en el tercero en discordia Eduardo Santamarina, quien salió a apoyar a su esposa, diciendo que diga lo que diga, él la va a apoyar siempre y es libre de decir lo que ella quiera. Además agregó que a pesar de la infidelidad, para él Mayrin Villanueva es una mujer con principios y valores muy fuertes y que simplemente son cosas que pasan. Así le dejó claro a Jorge Posas de forma muy tranquila y educada que él no debería estar hablando de lo que puede o no puede decir Mayrin, puesto que ella siempre tendrá la libertad de expresarse sobre lo que vivió aún en una infidelidad, donde de paso echó de cabeza a otro famoso. ¿Y a ustedes qué les parece la respuesta de Eduardo Santamarina? ¿Creen que fue adecuada o que Jorge Posas tenía razón y Mayrin debió guardar silencio o al menos preguntarle a él si no tenía problemas con que sacara a la luz la infidelidad antes de dar aquella entrevista al Jorge Burro Van Ranking?